¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hacía? ¡Vamos! 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 ¿¡ ¡Para que era el descanso de todo el mundo, ¿no? ¡No? ¡No, no, ¡muchas no saber! ¡Oh, Rason, ¿qué haces aquí esta? ¿No sabéis que íbete a mi, a mí a mí no sabéis de burras? ¿No sabéis que eres el padre? ¿Por qué me voy a hablar aquí? ¡Suscríbete a ti, no! ¡Yo no sabe como hay! ¡Nos sabéis, si te ha explicado a ti. Soy su madre, soy padre, soy ¿y me lo habéis? ¿Qué es lo quebró? ¿cuáles de buro? ¡En 5 euros! ¡ ل�os, ¡2 euros! ¡No! ¡Te ganas con un poco de dinero, ¿no? ¡Ah, es verdad! ¿Es verdad? ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¿Rasun, le heces de esto con la vida? ¡Oh, es verdad! ¿Qué haces ahora? No me da nada más. Sí, sí. ¡No, ¡ahora, ahora que ya sé si nos vamos a hacer esto! No, no, eso es que te vayas a ver, y a ganar puedas ver, nos vamos a dar todo el Señor. No te olvides de lo que nos vamos a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es muy triste. Cuando me quedé en casa, me quedé muy bien. Cuando me quedé muy bien, me quedé muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A esta oración, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, la área. Claro que todos estos beneficios tienenア cancel Que crashan, los alumnos son una explosión que aquí hay cosas no lo sé, no me ha gustado. Los años, los hombres, los hombres, los hombres, y los hombres se me han dado. ¿Puedo ver el cario, el motor de la gala, que no me ha dado nada? Ya se puede ver que su nombre es el pueblo. ¿Puedo ver? ¿Cómo se puede ver? Lo que le ha hecho? ¡Amoan! ¡Món! ¡Món! ¡Amoan! ¡Món! ¡Amoan! ¡Baito! Ya no puedo ver su casa. Es mejor que el mundo sea de qué휘. ¿Era, quéolit. ¿Era, ¿es mejor? ¿Era, ¿es mejor que más te encuentro? Tú eres decir que los demás contactos son tus pacientes de los derechos. Yo creo que los niños te encuentran. ¿El público está mejor que más allá? Nada, krijete que la señora sala de los derechos. No, 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 es muy interesante. Ahora no voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir. Pero cuando no voy a dormir, no voy a dormir. a y ad y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 oh hello ah 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 oh oh ah ay ¿Qué haces? ¿Qué producir el agua? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que producir el agua? ¿Qué haces? ¡Pero que le haces! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces con la zona de la tierra! ¡Ah, no! 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 ¡Ah, no!